Desde la República Dominicana, donde descansa junto a sus hijas tras terminar de filmar su participación en la película Que Leones, una actriz mexicana lamentó lo que le ocurrió a su único hermano, quien tuvo que ser sometido a una cirugía a raíz del accidente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 795 mil suscriptores los que estamos, día a día, enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. La actriz Geraldine Bazán vivió momentos de angustia al encontrarse lejos de su país, después de enterarse que su único hermano sufrió un lamentable accidente mientras circulaba por la calle en su motocicleta. La actriz se encuentra en República Dominicana, donde descansa junto a sus hijas tras terminar de filmar la película Que Leones, por lo que lamentó lo que le ocurrió a su hermano Ángel, quien fue sometido a una cirugía a raíz del accidente. La actriz mexicana Geraldine Bazán daría lo que no tiene para estar en México junto a su único hermano, el abogado Ángel Claudio Ortiz, quien en las pasadas horas sufrió un accidente mientras iba corriendo su motocicleta y sufrió heridas que requirieran que fuese sometido a una cirugía. Lo peor de todo es que el conductor del carro que lo impactó se dio a la fuga, dejándolo golpeado y abandonado en la calle. En su cuenta de Instagram, Geraldine Bazán dijo, Mi hermano circulaba en su motocicleta y fue golpeado por un vehículo que se dio a la fuga, algo común en este tipo de situaciones. Esto lo denunció Geraldine Bazán a través de su Instagram, sobre una imagen que al parecer le envió Ángel, 13 años menor que ella. La actriz menciona que su hermano sería sometido a una cirugía menor, la cual llevará tiempo de recuperación. La exesposa de Gabriel Soto enfatizó que pudo ser algo peor, pues su hermano pudo haber perdido la vida y solicitó a los conductores que sean más civilizados. Por último, Geraldine Bazán le dedicó unas palabras de apoyo a su hermano Ángel diciendo, Quisiera estar en este momento contigo hermano, te amo. Ya pronto la rubia actriz estará de regreso en México, pues este fin de semana terminó de filmar en la República Dominicana la película Que Leones. En esta ocasión, la actriz viajó a la caribeña isla en compañía de sus hijas Elisa y Miranda, a quienes les presentó lo que había conocido durante su estadía previa. Además de esto, Geraldine Bazán aprovechó para llevarlas a parques como el de Nickelodeon, en Punta Cana, donde se han mantenido creando memorias felices. Dale like a este video y déjanos en los comentarios qué opinas acerca del accidente que sufrió el hermano de Geraldine Bazán. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias.